Entonces, luego, ¿cómo llego al otro paso? Ahí es donde se nos pierden, Jackie, porque dicen, no tengo dinero para el enganche, no tengo crédito, no quiero deudas, nadie me ayuda. No sé cómo hacerlo. No tengo papeles. Ya traté. Sí. Ya traté. Y haz de cuenta, ¿quieres la casa? Esta es la casa. Aquí estás. Lo que sea que hagas, vas a ahorrar dinero. Ya te dimos ideas cómo ahorrar dinero. Te va acercando más a esta casa, ¿OK? Crédito. Métete al canal de YouTube de nosotros y aprende a crédito. Ya es otra cosa. Que tengo malas deudas, métete al canal de YouTube de nosotros. Tenemos, pero, infinidad de videos de cómo arreglar crédito. No tengo crédito. Métete al canal de YouTube. Métete al canal de YouTube.